¿Es una ley? Había nivel municipal, sí. ¿Sí? Es comunal. Es Zapallar, Cachagua, Cabona. ¿Y esto pertenece a la municipalidad de qué? De Zapallar. De Zapallar. De Zapallar. De Zapallar. Ya. Lo que escucha en este video es la denuncia de una mujer que era increpada por funcionarios de la municipalidad de Zapallar. El motivo se va a explicar en el mismo registro audiovisual. Yo encuentro absurdo que ustedes me digan que yo no puedo armar una carpa para protegerme o de la llovina o del sol. Oigan, yo me tengo perfecta esto a usted. Me pongo a ese lugar así que ustedes no se vengan. Las carpas se prohibieron por ciertas situaciones que ocurrieron en el interior de la playa. Claro, pero en este caso no es el caso nuestro porque nosotros solamente estamos... O sea, es para proteger incluso un termo y unos salvos, nada más. Es que como lo escucha, estos inspectores obligan a la mujer a guardar la carpa que había colocado en el balneario. El motivo, la prohibición de este tipo de elementos en la playa. Fue un guardia que nos había visto pasar con una canasta de picnic. Bueno, cuando llegamos allí estaba lloviznando muy fuerte. Y yo había echado unos sándwiches y un termo. Y bueno, pensé, vamos a armar este para viento. Y era solamente para cubrir las cosas que se nos estaban mojando. Entonces, cuando llegó él a decirnos que teníamos que desarmar el para viento, yo le expliqué por qué lo teníamos abierto. Y nos dijo que no, que no se podía. Y como a los 15 minutos, 20 minutos, llegaron los inspectores, los fiscalizadores. Y ahí nos dijeron que teníamos que desarmarla. Bueno, ahí ustedes ven el video, qué sé yo, todo lo que pasa. Y tratamos de explicarle, pero él dice que si no la desarmamos, nos va a multar. Ante la indignación de ella y su familia, deciden grabar la situación y hacer público su enojo. Sin embargo, son los inspectores quienes afirman que de no acatar la ordenanza municipal se arriesgan a serias multas. ¿Usted está en todo su derecho de acatar o no acatar? Ya. Porque usted, como dijo, está una persona libre. Sí. Yo no la puedo obligar a hacer algo que usted no quiera. Claro. Pero si usted no hace, en este caso, se ponga en la sanción de un tipo de multa en la situación al juzgado. Y eso por una carpa. O sea, por una carpa lo encuentro, o sea, sentido común, joven, sentido común. Se trata nada menos que sentido común. Nosotros habíamos ido muchas veces, nosotros siempre vamos a una playa muy tranquila. Es muy agradable, la gente es muy agradable ahí. Y es como familiar. Y habíamos ido muchas veces y habíamos visto también que otras personas abrían sus paravientos y no tenían problema. Y no pensamos, no pensamos nunca que iban a llegar inspectores a decirnos esto. O sea, fue una sorpresa. Sin embargo, y a pesar del enojo de la familia, los inspectores municipales solo acataban una orden. Y es que son las municipalidades que tienen balnearios las poseedoras de establecer ordenanzas con distintas reglas. No acatarlas podría acarrear multas que fluctúan entre una y cinco UTM, es decir, hasta 220 mil pesos. Por ejemplo, en la misma municipalidad de Zapallar está prohibido por decreto de alcaldía, entre otras cosas, el ingreso de un cooler, mascotas, instalar una carpa, botar basura, picnic, motos de agua y deportes. Estas últimas dos pueden realizarse solo con permiso municipal. Solo. Se admitiría quitasoles tradicionales. Todo esto fue ocultado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. No, por eso le digo. Usar criterio, porque sí, claro, yo veo que si alguien adentro de una carpa está haciendo algo malo, obviamente yo le voy a llamar la atención. Pero ustedes ven la carpita, estaba ahí al lado de la roca, no está molestando a nadie y teníamos una canasta. Y es que ante esta situación la familia decidió, como lo ven las imágenes, guardar la carpa que había provocado el problema. Lo que alegaba finalmente la denunciante es el criterio que hay a la hora de aplicar las ordenanzas. Él nos decía que estaban prohibidos porque habían visto muchas parejas, que qué sé yo, de repente, no sé, cosas indebidas que no se pueden hacer ahí en una playa. Pero nosotros jamás, nosotros hemos ido siempre a esa playa y jamás hemos visto nada. Todo lo contrario. Claro, yo le decía, pucha, joven, falta de criterio tiene usted, porque nos estábamos mojando en ese rato. La llovizna era muy intensa. De hecho, nos reíamos mucho cuando llegamos porque salimos como con 30 grados de acá de Santiago. Y nosotros estábamos en un rinconcito y solamente caía en la carpa, que había solamente la canasta y el termo. No era como para que una persona tampoco se metiera ahí. Es como, debe ser incómodo, o sea, de hecho, no la he probado. Se quiso hablar con la municipalidad de Zapallar para saber su opinión al respecto, pero declinaron referirse al tema. Sí mencionaron que las ordenanzas puestas para el balneario fueron instaladas en la anterior administración. Así que mucha atención para estos días de verano si quiere ir a la playa de Zapallar a disfrutar de los días de calor. Porque como en todos los balnearios, hay reglas que se deben cumplir. Acceder a las playas de nuestro país es de forma libre, pero cada municipalidad tiene algunas prohibiciones a través de estas ordenanzas municipales. En esta zona de Zapallar se provoca toda una polémica a partir de determinadas prohibiciones que la gente no sabía. Yo creo que aquí hay que tener criterio. Si tú vas con una guagua y necesitas una carpa para protegerla del sol, evidentemente que deberían dejar de tener esa carpa. O sea, yo hoy día salgo de vacaciones y voy con mi guagua de un año y voy a llevar mi cooler. Voy a llevar mi cooler porque pretendo darle almuerzo en la playa y no devolverme a darle almuerzo en la casa o en la cabaña y perder la plata del estacionamiento. Que es súper caro. Además, claro, mi ubicación porque en la tarde se llena la playa, se llena la playa, sí, y pretendo pasar todo el día en la playa y voy a llevar el cooler para conservar la comida que voy a llevar congelada, la papilla de mi hija. Y lo digo al tiro, pero no voy a ir a Zapallar. No, no voy a ir a Zapallar. En cada balneario hay ordenanzas municipales que se deben cumplir. Claramente, si la gente no sabe, me imagino que hay carteles. Yo he visto, a mí me pusieron una multa en Zapallar porque mi perro andaba libre y no se puede andar con el perro libre tampoco porque hacen sus necesidades y nadie las recoge. Y también es lógico, en cada balneario hay una ley y entonces también hay que respetarla y cumplirla. Yo acá pensé que, a ver, me gusta que se hayan tratado con respeto ambas partes porque la gente de la municipalidad también le explicó y no le cursó una multa como ha ocurrido en otros casos que no te avisan y simplemente llegan y te ponen la multa. En este caso le avisaron que si no levantaba esta carpa le iban a dar esta multa. Y fue en buenos términos, claro. Sí, en otros balnearios no se puede acampar en la arena, realizar fogata, beber alcohol, entrar con vehículos, bueno, algunas de estas son normativas en distintas playas. Pero eso es súper natural. Pero cada una tiene su normativa y su ordenanza y creo que la ley hay que cumplirla. Es que ¿sabes lo que me pasa a mí cuando te dicen no puedes poner una carpa? Uno sabe que, uno se imagina la carpa para acampar. Exacto. Uno sabe que está prohibido y no solo en la playa de Zapallar, en la mayoría de las playas de Chile, si es que no todas, no puedes acampar. Pero estas carpas se pusieron de moda hace pocos años, yo creo que esta ordenanza debe ser más antigua y que tiene que ver cuando tú bajas con una guaguita, no la puedes poner al sol. A veces los quitasoles son más incómodos y acá tú la pones a dormir siesta, son menos invasivas, son carpitas más chicas y tú pones estos para vientos más bien a tu guagua. Ahí está la imagen, o sea, no es una carpa donde vamos a alojar, no es una carpa de camping, es una carpita que te protege del sol y del viento. Exacto. Y tú sabes que hay otra prohibición también en Zapallar, pero que tiene mucha lógica, porque Zapallar es como el balneario donde todas las marcas les gustaría estar. Y no hay ninguna. Entonces, tú, no hay ninguna marca, ¿por qué? Porque están prohibidos los quitasoles que tengan alguna marca. Por ejemplo, da lo mismo, aceite de oliva, marca X. Muchas veces ellos lo mandan a hacer y lo regalan, ¿verdad? Porque a ellos les sirve como promoción publicitaria. Está prohibido. Entonces, si tú tienes un quitasol con una marca de algo, de cualquier cosa, viene el mismo inspector municipal y dice, ¿sabe qué? Pero te advierte, te convence. Pero espérate, uno entiende que cuando te llenan un espacio de arena con 5, 10 quitasoles, que hay un afán publicitario porque está la marca presente en varios quitasoles. Pero si uno como ciudadano recibe de regalo porque lo canjeó cuando le echó benzina el quitasol o porque mi marido, por ejemplo, ¿no? Es que mi marido trabaja, por decirte, no sé, en un banco y el banco regaló el quitasol con la marca del banco. Y si yo llego con mi familia, con ese quitasol, uno, uno un quitasol no va a comer que me lo quitan. Pero hay ordenanzas municipales y no también está la opción de cada uno elegir. Pero no hay un afán publicitario. Con lo que uno se siente cómodo. Porque si no vamos a respetar ninguna ordenanza municipal, creo yo que es importante eso, ¿no? No estar peleando el dime directo si puedo llevar al perro suelto o no, si puedo llevar al perro a la playa, que tampoco se puede. O sea, creo que hay de todo para todo. Yo creo que hay criterio. Hay afán de lucro. Hay cosas que son con afán de lucro, ¿cierto? Acá no hay ningún... Hay cosas que son peligrosas. O sea, evidentemente que hay que prohibir que ande un auto por la arena. Sí, las motocardas. O que llegue alguien que se instale con una carpa y que duerma toda una semana o un día en la arena. Pero si tú vas con una carpa para alguien que tiene problemas de, por ejemplo, psoriasis o algo también dermatitis, no sé, térmico. Pucha, también dejémoslo estar. O si no, también es discriminatorio que no lo permitan estar en la arena. ¿Sabes qué más? Mejor no vayas a saballar.